La plaza grande, la 24 de mayo, el churro de la Alameda y el encanto de sus barcas, me trasladaron nuevamente a mi infancia. Allí subí a la cuesta de Lichipín para encontrarme con Benigna Dávalos, el río Bambeña, que nos dejó en herencia. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Ángel de luz, de aromas y de nieves, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas románticas auroras, que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con versos de amor.